Al principio fui muy duro conmigo mismo. Me tardé muchos años en entender que la derrota era parte del juego. Yo no me imaginaba ser jugador de fútbol si no era con Pumas. Mis padres fueron estudiantes de la universidad, egresados y catedráticos. Mi papá de la Facultad de Arquitectura, mi mamá de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el hecho de que fueran catedráticos les permitía que sus hijos entran a la Escuela de Fútbol de Pumita. Y desde ahí empezó mi carrera dentro del fútbol. A los cuatro años, sin mucha idea, todos hemos visto jugar a los niños de cuatro años. Pero conforme fui creciendo, conforme fui avanzando en las categorías de fumitas, me fue dando ese gusanito. Y sobre todo el hecho de ir al estadio, el ver la pasión, el ver a los jugadores en la cancha, el oír las boyas, las banderas, el Pumas gol cuando había tiras de esquina, digo, cosas que hoy ya no existen. Pero desde ahí fue esa intención de probar y de intentar ser furista profesional. Hice mi prueba con Pumas después de mes y medio más o menos, hasta que fui registrado en el equipo de sonda de visión. Pero te aseguro que si no me hubieran registrado, yo no hubiera buscado otra opción. Yo creo que la frase que describe a la universidad y a los Pumas es, por mi raza, hablar del espíritu. Es el lema de la universidad. Pero me parece que es la frase que describe lo que debe ser un jugador de Pumas. Un tipo que sepa qué colores está portando, que nunca se ve por vencido, que ante la adversidad, porque evidentemente hay momentos buenos, pero también hay momentos duros, no claudique, lucha hasta el final. Y creo que esa es la clave y la mística que ha caracterizado a los Pumas desde que se fundaron en el 54, desde que ascendieron en el 62 y que hoy están buscando retomar para darle ese protagonismo al club que le hace falta. Crecí viendo a Hugo, muy chiquito, antes de que se fuera al Atlético de Madrid, yo teniendo creo que cuatro años más o menos cuando se terminó yendo al Atlético de Madrid, me tocó ver ese campeonato contra Cruz Azul. Y después lo que fue logrando, con base en la lucha, con base en sobreponerse a diferentes situaciones, todos sabemos lo que vivió en España, pues crecí admirándolo. Y después, bueno, el fútbol da muchas vueltas y tuve la oportunidad de platicar y sobre todo de ser su jugador y hoy contar con su amistad. Ese 2004, Diego, fue la culminación de un proceso histórico, de un proceso duro y de un proceso en donde cada una de las partes, y ahorita te las platico, nos convencimos de que lo podíamos lograr. Sabíamos que Pumas ese año cumplía 13 años de no ser campeón en el fútbol mexicano. Hicimos un torneo excepcional, solo nos ganó Jaguárez por un punto en el tema del hidrato general, pero fuimos la mejor defensa, fuimos la mejor ofensiva. Bruno fue campeón de goleo y tuvimos un torneo excepcional. Y reitero, vimos cristalizado un esfuerzo de muchos años con ese campeonato. Y después, lo que te platicaba, terminas de cumplir una meta, un sueño y se renueva, ¿no? Evidentemente porque estaba Hugo pudimos ir a jugar contra el Real Madrid y ganamos el trofeo Santiago Bernabéu, que fue algo histórico. A la fecha no ha habido ningún equipo visitante que lo haya vuelto a ganar. Ganamos el campeón de campeones contra Pachuca. Y vino el bicampeonato, ¿no? Reitero, creo que el 2004 fue la culminación de un proceso en la cual la sinergia entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición terminó dándonos resultados maravillosos para la institución y evidentemente para nuestras carreras. Fue muy emocionante, ¿no?, ser capitán de un equipo. Digo, tuve la fortuna de en algún momento ser capitán en los cuatro equipos donde estuve. Pero específicamente de Pumas, algo que siempre me llenó de orgullo fue, no sé si a la fecha hay otro mecanismo, pero en esa época había dos opciones de cómo llegar a ser capitán. O que el cuerpo técnico, el director técnico, por dedazo dijera, él va a ser, o que te eligieran tus compañeros, ¿no? Y esa fue la manera en que me eligieron a mí. Entonces, el hecho de que tus compañeros dijeran queremos que Joaquín sea el capitán, sin duda fue muy emocionante y muy gratificante, ¿no? Que reconocieran esa situación en mí, siempre lo agradeceré. Y ser capitán va más allá, ¿eh? Del volado y de escoger cancha, o sea, que es... Tienes que ser un tipo que escuche, que acerte cuando se equivoca, que aconseje, el último en caer, el primero en tomar decisiones, el dar la cara por el equipo. Si hay situaciones complicadas, ¿qué resolver? Tienes que buscar la manera de hacerlo. Eres el vínculo entre los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. Hay veces que no es fácil, ¿no? Hay veces que la visión de una directiva, de un cuerpo técnico, es diferente a la que tenemos nosotros como jugadores y tienes que negociar, tienes que mediar. Pero sin duda fue una etapa muy, muy emocionante, ¿no? Y el que fueran tantos años me llena de orgullo porque soy muy afortunado, ¿no? Digo, más allá de lo que te he platicado, pues sí, ¿no? El hecho de levantar los trofeos, el hecho de subir las escaleras del Bernabéu para recibir ese trofeo y levantarlo... Pues sí, es muy emocionante, es una emoción grandísima y el hecho de que mis compañeros me hayan permitido vivirlo siempre lo agradeceré. De repente se habla mucho del famoso quinto partido. Yo creo que también hay que hablar que nuestra realidad como fútbol está en donde estamos. O sea, el hecho de que siete mundiales seguidos te quedes entre los 16 mejores del mundo también no habla mal de nuestro fútbol. O sea, ser parte de... O sea, siempre estar entre los 16 mejores equipos del mundo habla muy, muy bien de nuestro fútbol, desde mi punto de vista. Y después ya es un tema de estructura, ¿no? O sea, si tú analizas o vemos los ocho equipos que quedan en esos ya cuartos de final, en ese famoso quinto partido, pues casi siempre te encontrarás con Alemania, con Italia, con España, con Francia. O sea, son ligas top. Yo creo que lo que igual nos puede faltar es tener jugadores en Europa, pero sobre todo que estén en equipos top, ¿no? O sea, pasa con Argentina, que aunque no ha sido campeón, perdió la final en Brasil. Pero tiene cinco o seis jugadores que juegan o en el Barcelona o en el Manchester City. Y mientras más jugadores tengamos en ese equipo, creo que más puede defender la selección. Siendo director deportivo de Gallo, inicia la liga femenil, ¿no? Y entonces nos dan la tarea de formar el equipo femenil de Gallo para participar. Y ha sido emocionante. Ha sido emocionante ver cómo las niñas son apasionadas, son disciplinadas, cómo van creciendo, ¿no? La metodología de trabajo no puede ser la misma en el tema varonil y femenil, ¿no? Por el tema fisiológico, por las cualidades, por la coordinación. O sea, tienes que diferenciar esa metodología, ¿no? Y al final creo que ha sido un proyecto que va creciendo, que ha llamado la atención. Tenemos alrededor de 35 niñas hoy fijas entrenando con nosotros. Buscamos alianzas con ciertas escuelas y eso para que al final se pueda seguir proyectando. Y la verdad es que en Querétaro, como sabes, cada vez es más gente la que se va a ir para allá, entonces cada vez va creciendo más este proyecto. Y ha sido realmente muy gratificante y una experiencia totalmente diferente. Un altísimo porcentaje de los jugadores de fútbol se retiran como no se lo imaginaron. Alguna lesión, el no encontrar cabida en algún proyecto, el que de repente las señales, como fue en mi caso, fueran muy claras, ¿no? De que tal vez era el momento de dejarlo. Yo tenía 33 años. Mi intención era jugar año y medio más. Tampoco quería alargar muchísimo mi carrera. No lo podía hacer así. Me ganó el retiro. Lo empecé a trabajar. Y el hecho de también empezar a participar en medios de comunicación, viendo fútbol, analizándolo, fue un aliciente muy, muy padre para hacer esa transición lo más rápido posible. ¿Por qué no? Me parece que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque vuelves a empezar. Toda la vida estás vinculado al fútbol y a los 33, 35 años inicias una nueva vida. Y no, no es nada fácil. Soy Joaquín Beltrán, futbolista retirado y actualmente analista deportivo.